La verdad que tengo como seis meses que no me pagan mis clientes, ya sabes lo que es trabajar para el gobierno, te retrasan los pagos, te jinetean la lana, no se vale, brother. ¿Sabes qué es realmente lo que me enoja de la gente como tú? Que me hacen sentir como un matón de película churro mexicano. Espérame, espérame, chiquito.